Con motivo de su participación en la cuarta edición de los premios platino de cine iberoamericano que se entregan este sábado 21 de julio en Madrid, España. El actor mexicano Luis Gerardo Méndez aseguró sentirse contento mientras que participa en la producción de cine y televisión. Este tipo de festivales que hay en Iberoamérica, creo que lo que hacen es eso, que las películas viajen más allá de sus países y generar una audiencia y un público más interesante. Reconoció que la serie Club de Cuervos ha impulsado en los últimos años su trabajo al lado de Gary Alasraki, como ocurrió con nosotros los nobles en 2013. Buscamos siempre eso, que los guiones nos den risa a nosotros, que los guiones nos parezcan interesantes, hacer un grupo de actores del que nosotros seamos fans, morir por cada actor que queremos tener en el proyecto, y eso, como tratar de que cada escena sea más fresca, más oscura, más irreverente. Hay como una búsqueda ahí con Gary interesante. Expuso que tras la serie sobre la vida de una familia en torno a un club de fútbol, no tiene proyectos nuevos con Alasraki. Terminé de filmar una película que se llama Bayonetta, es una coproducción México-Finlandia, es una cinta sobre un boxeador mexicano. Por otro lado, me toca estrenar una película ahora en México, que se llama Camino a Marte, es una película que me tiene muy contento. Vendes recalcó que también participa de campañas en favor del medio ambiente. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España. Notimex.